hola mi nombre es jesús querrido y esto es si pediatra esto es una aplicación que he realizado en mi tiempo libre que la verdad no es mucho os puedo decir que trabajo en un hospital y que este mes he estado trabajando 250 horas con lo cual os podría hacer una idea de que no cumplo precisamente el horario laboral de 40 horas semanales y aún así pues dedico parte de mi tiempo a crear los contenidos que habéis visto en internet a través de mi página y a través del canal de youtube pero desde hace un tiempo estoy intentando desarrollar otro paso más allá sé que estamos en una situación especial que ahora mismo con la cuarentena por el coronavirus tenemos un problema añadido y es que si ya hay sitios donde es difícil acceder al consejo de un pediatra en las condiciones actuales incluso en las zonas donde sí tenemos una buena estructura sanitaria esto se ha derrumbado y nos encontramos con que si por ejemplo en la zona donde estoy un paciente tiene que ser atendido un niño tiene que ser atendido los centros de salud mayoritariamente están cerrados se recomienda a la gente que no acudan al centro de salud si no es por motivos graves y los servicios de urgencias les pasa exactamente lo mismo para no saturarlo y para dejar que se pueda atender prioritariamente a los pacientes del coronavirus lo que se ha hecho es decirle a la gente que si no es por un motivo plenamente justificado se queden en casa el problema es que hay muchos motivos banales que antes llenaban las consultas de los pediatras y que ahora mismo no están recibiendo respuestas se están estableciendo sistemas de atención telefónica pero estos sistemas tienen sus limitaciones un pediatra puede estar hablando con un paciente no puede estar hablando con cinco pacientes a la vez y por lo tanto el número de pacientes que se pueden atender por los sistemas de atención telefónica puede estar restringido hay hoy en día a nivel digital herramientas que nos permitan dar una atención mejor que dejar a la gente sin ningún tipo de respuesta por supuesto que sí en mi página y en mis vídeos ya habéis visto mucha información pero una información genérica sobre temas en las cuales no conseguí una respuesta clara en muchos casos sobre cómo tenéis que actuar en el caso de que vuestro hijo tenga un problema concreto y esta aplicación nace precisamente con esa idea con la idea de que hoy en día se pueden establecer algoritmos es decir sistemas en los cuales no nosotros metemos una información que es la que utilizamos a la hora de tomar decisiones y daros consejos a los padres y eso se puede sistematizar desde el punto de vista informático de forma que os dé la información necesaria para que vosotros podáis actuar guiado mejor que lo que podéis hacer sin ningún tipo de orientación no pretende en ningún caso esta aplicación sustituir la atención por el pediatra lo mejor que podemos hacer siempre que un niño tiene que ser atendido es que lo sea por un pediatra que tenga tiempo para atenderlo y que lo haga lo antes posible pero la realidad es la que es y la realidad es que hoy en día tenemos una situación que está poniendo más al límite todavía lo que en muchos casos en muchas zonas del mundo es la realidad del día a día y es que no se dispone de un pediatra que pueda atender a tu hijo cuando esté así podéis ver aquí que he añadido una serie de puntos no están todos pero son los puntos en los cuales me encuentro con más problemas habitualmente que los padres necesiten nuestra ayuda falta alguno como por ejemplo los problemas de sueño que tengo intención de añadir pero como decía no me dedico solamente a esto no soy rico trabajo y tengo que mantener una familia tengo que dedicarle tiempo también esa familia y esto es algo que estoy haciendo en mis ratos libres y que además quiero poner a vuestra disposición de forma gratuita para que cualquiera pueda acceder a través de internet porque sé que la situación en la que estamos ahora mismo por el coronavirus no es solamente una situación sanitaria esto va a suponer un antes y un después desde el punto de vista económico y sé que va a haber problemas económicos muy serios en los próximos años no en los próximos meses y esta herramienta creo que puede poner al alcance de muchas familias que no van a tener medios respuestas mejores que simple y llanamente hacer lo que les parezca oportuno sin que nadie les pueda asesorar que lo ideal sería que pudiera ir a atenderse a todos estos niños en la consulta pues claro que sí pero sé que en la sanidad pública española que una de las mejores del mundo va a haber recortes en los próximos años va a empeorar esa calidad de asistencia y sé que no todo el mundo va a poder pagarse una asistencia de mayor calidad porque no va a encontrar las respuestas necesarias por saturación no porque los profesionales no estén preparados que lo están sino porque van a tener una saturación cada vez mayor el resultado es que podemos ofrecer herramientas que tienen un coste muy bajo porque pueden dar esa información de forma sistemática a miles de personas a la vez accediendo a través de internet y eso es lo que en un primer paso quiero intentar ofreceros a través de esta aplicación como veis hay varios puntos que ya he desarrollado algunos de ellos son el control del niño sano en este lo que os vais a encontrar fundamentalmente es información sobre los primeros meses de vida el primer año en el cual está agrupada en función de la edad de tu hijo de forma que si pulsas por ejemplo en recién nacido el primer mes de vida segundo mes de vida lo que va a tener acceso a toda la información que ido generando en mi otra página en mi pediatra online sobre todos los temas que en esa etapa de la vida creo que pueden resultar importantes que conozcáis también como habéis visto tengo un libro nuevo que he sacado que es explicando el tema del cólico del lactante o lo he puesto aquí entre los dos y los tres meses porque habitualmente la edad en la que suele aparecer lo que quiero contaros simplemente de esto para que lo sepáis que lo tenéis a vuestra disposición y que el cólico del lactante no existe que el cólico del lactante un cajón desastre en el que se me trató a los niños que lloran mucho cuando no se identifican las causas pero esas causas son identificables y tratables y entendiendo los cambios que se producen en los niños durante los primeros meses de vida podéis tratarla en la mayoría de los casos vosotros mismos en casa sin necesidad de medicación luego tenemos pues a los tres los cuatro los cinco los seis los siete meses así hasta el año de edad y luego hay tres apartados más añadidos que son las tablas de peso y talla los hitos del desarrollo y las vacunas porque sé que muchas de las dudas que se aclaran habitualmente en el control de niños sanos son sobre la evolución del niño tanto en su crecimiento como en su desarrollo neurológico y el tema de la inmunización por los programas de vacunación por lo tanto esa información os la dejo aquí lo más accesible posible sé que no siempre esta información va a ser suficiente que vamos a necesitar un grado mayor de personalización en muchos casos que ese grado evidentemente lo mejor es la atención directa por el pediatra para que pueda explorar pero que hay muchas cosas que se pueden resolver sin necesidad de atender directamente al niño yo lo digo por experiencia porque llevo ya bastantes años haciendo consulta online y la hago a través de whatsapp y como veis esa consulta online no es gratuita pues no y no es gratuita porque si no le pongo un precio la demanda yo sé cuál es infinita y yo no puedo atender esa demanda infinita y además como estaba diciendo dedico mucho tiempo a hacer todos estos recursos que pongo a disposición de forma gratuita pero si queréis que además haga una atención ya más personalizada en la cual valore vuestro caso de información ya para vuestro caso concreto creo que es justo que ese trabajo si se pague tenemos luego una serie de apartados que son las infecciones el cólico del lactante la lactancia materna lactancia artificial la alimentación complementaria la alergia e intolerancia a los alimentos el estreñimiento que son apartados que ya he desarrollado como digo hay más apartados y yo creo que en el futuro voy a poder seguir desarrollándolo en el tiempo que pueda y al ritmo que pueda evidentemente esto no sólo significa tiempo de trabajo por mi parte sino que luego hay un trabajo también de diseño a nivel informático que eso tengo que pagarlo y lo tengo que pagar yo de mi bolsillo porque no tengo a nadie que me subvenciones esto no está mantenido con ningún gobierno ni está hecho con ninguna empresa que me patrocine con lo cual vosotros podéis ser mis patrocinadores si queréis y por eso si os parece oportuno y creéis que lo que estoy haciendo el esfuerzo que hago ayuda y queréis apoyar este esfuerzo pues podría hacerlo a través de una donación una donación que veréis que se puede hacer a través de paypal con uno de los importes que trae o con cualquier otro importe que vosotros consideréis oportuno y se puede pagar por paypal o se puede hacer a través de tarjeta os agradeceré mucho que vosotros pongáis también de vuestra parte lo que podáis en forma de recursos para apoyar en esta iniciativa pero de todas formas creo que este paso tengo que darlo y que tengo que hacerlo disponible de forma gratuita porque sé que la situación en la que estamos entrando desde el punto de vista económico va a ser una situación muy dura para muchas familias pero todos nos dedicamos a algo todos tenemos ciertas habilidades todos somos capaces de aportar algo a la sociedad y os pido por favor que hagáis lo que podáis para aportar vuestro granito de arena para ayudar a los que lo van a pasar mal porque esta situación como os digo se va a prolongar mucho tiempo y todo lo que podamos hacer para mejorar es lo que hará que salgamos de esta situación lo mejor posible como sociedad fortalecido si no esto puede ser bastante duro mi granito de arena es el conocimiento que tengo en pediatría y mi esfuerzo es este para ponerlo a vuestra disposición en este apartado el de infecciones es uno de los que creo que puede ser más útil porque gran parte de las consultas que se producen en pediatría son precisamente por las infecciones en los primeros dos o tres años de vida si vosotros vais a cualquier servicio de urgencia fuera de esta epidemia os encontraréis con que el 80 90% de los niños que acuden a los servicios de urgencia es porque tienen fiebre porque tienen mocos tos vómitos diarrea es decir signos de infección y en estas infecciones como decía si ahora mismo no podemos acceder a los sistemas de salud nada más que en motivo plenamente justificado por su gravedad que hacemos con la patología que es menos grave con la patología banal y sobre todo como diferencio cuál es esa patología grave y cuando lo es cuanto una infección tenemos que tener varias ideas claras la primera es grave y tengo que llevar la urgencia la segunda si no lo es nada pide cita a tu pediatra en condiciones normales te la podrán dar habitualmente en un par de días en invierno en plena de catálogo de condiciones incluso de sistemas sanitarios que funcionan bien es fácil que no te den la cita antes de una semana pero es que las condiciones actuales que no hay acceso a eso con lo cual que hago con el niño que tiene una patología que no es grave que es banal le puedo dar algo para aliviar sus síntomas para ayudarle a pasar la infección para que no se complique la infección para distinguir cuándo se está complicando y saber que en esos casos si tengo que acudir a urgencias pues sí y todo eso lo puede dar esta aplicación como veis el primer paso sería ver si es grave o no es grave y ahí lo que tenemos que tener claro son los síntomas que nos tienen que hacer que pensemos en irnos a urgencias y aquí los tenéis pero cuando no es grave qué medicamento y a qué dosis le puedo dar a mi hijo y aquí veréis que hay una aplicación que es bastante sencilla en cuanto a su uso en la cual introducís simplemente el peso de vuestro hijo y tenéis que ir marcando casillas y en esas casillas veréis que la primera os vuelvo a insistir en el estado general es bueno malo regular si tú dices que realmente malo es uno de los criterios por los cuales deberías de acudir a urgencias y dejarte de tonterías de aplicaciones entonces si no lo es si no es malo si es regular o generalmente bueno qué quiere decir porque vamos a seguir adelante y a lo mejor la aplicación te puede ayudar tiene más de seis meses o menos si tienes seis meses o más verás que te aparece cuáles son los síntomas que tiene y tú puedes marcar esos síntomas al ir marcándolos te pueden ir saliendo opciones nuevas por ejemplo si tiene fiebre tiene dolor ese dolor es con inflamación o sin inflamación si por ejemplo marcas con inflamación lo que te va a recomendar el algoritmo es diferente así no tiene esa inflamación si tiene otros síntomas como por ejemplo el moco es moco claro de nariz moco espeso de nariz moco espeso de garganta si vas marcando las distintas opciones que vaya cumpliendo tu hijo en función de eso si vas hacia abajo verás que te dice estos son los medicamentos indicados para aliviar sus síntomas y te dice cuáles son los medicamentos para cada uno de esos síntomas y a qué dosificación debería de dársele en función de ese peso que has puesto es importante como os decía que tengáis claro que esto sólo sirve para mejorar los síntomas que esto no va a curar ninguna infección que la mayoría de las infecciones como son infecciones provocadas por virus acaban curando solas pero que debe ser valorado por un pediatra lo antes posible especialmente si aparecen síntomas de que esto va mal los síntomas que hemos visto en el primer apartado o si vemos que en un par de días dándole el tratamiento no vemos una clara mejoría y que además las infecciones evolucionan pueden ir cambiando y en ese sentido veréis que hay otro de los apartados que habíamos visto en el tema de las infecciones que tenéis aquí y es quiere saber más sobre las infecciones más frecuentes si marcar en ese os vais a encontrar con una lista de las infecciones más frecuentes que hay en los niños catarros laringitis meningitis faringitis bronquitis cesia amidalitis y vemos que por ejemplo en la más frecuente en el catarro si entramos qué es lo que vamos a encontrarnos pues que nos da una definición clara una infección viral el único tratamiento es sintomático no hay nada que lo cure suele tener fiebre a veces alta a veces baja y la mayoría de las veces tiene bastante moco de nariz y tos con moco el causante más habitual suele ser un virus como decíamos los síntomas lo mismo y cuál es el tratamiento que se daría en un catarro pues lo mismo que decíamos antes si el niño ponemos su peso marcamos los síntomas y nos va a decir cuál es el tratamiento y además veréis que debajo lo que nos indica es cuándo debería un catarro de ir a urgencias si aparece ahogo porque en ese caso ya deja de ser un catarro posiblemente se ha transformado veis más abajo que se puede complicar a bronquitis con ahogo y tos con moco laringitis ahogo y tos seca si hay mal estado general porque un catarro normal que te produzca algo de afectación que el niño esté un pelín de caído pero que cuando por ejemplo baja la fiebre el niño esté juguetón esté activo esté contento si tiene un estado general malo mantenido entonces quiere decir que seguramente hay algo más aparte de un catarro o se parece un dolor constante por ejemplo veis que la tos o sea que la otitis se puede producir en un catarro en el que vemos que empiezan a doler los oídos se está acumulando el moco en el oído y esa acumulación está produciendo dolor a veces con infección dentro del oído a veces sin ella entonces como veis no solamente os indica para que conozcáis las infecciones más frecuentes cómo manejarlas sino también cuáles son los casos en los cuales debería de acudir a urgencias nos tenemos que preocupar de que tenga algún alguna complicación o pueda tener una patología nueva añadida y luego los vídeos y contenidos que hay en la página explicando cada uno de esos casos veréis que también tenéis otro apartado en el cual os hablo de cuáles son los medicamentos que habitualmente se suelen usar más en las infecciones esto sería como el botiquín básico en pediatría por así decirlo son los medicamentos que más utilizamos los pediatras en nuestro día a día y en estos medicamentos veréis que hay varios y que cualquiera de ellos si nosotros lo marcamos lo que nos va a salir una calculadora de dosificación y explicándonos para qué sirve ese medicamento en qué condiciones se suele usar veis por ejemplo que el último que incluye el antibiótico y en el antibiótico que es lo que voy a poner una calculadora para que vosotros pongáis antibióticos de forma autónoma no siempre que sospechemos que un niño puede necesitar antibióticos un motivo justificado para que lo vea el pediatra así que el antibiótico no debería de usarse nunca sin prescripción médica yo sé que después de ver todo esto puede haber algunos que digáis ah pues me parece muy útil si es así lo primero que podéis hacer es entrar en la página y en vuestro teléfono móvil podéis indicar que haga un acceso directo en vuestro escritorio si lo hacéis lo vaya a tener como si fuera una aplicación más de forma que esté siempre accesible cuando haga falta también os recomiendo que si veis que esta página resulta útil puede haber muchos padres a los que también les resulte útil sé que hoy en día muchos estáis metidos en grupos de whatsapp de padres y madres en los que se difunde muchísimo contenido y os agradecería mucho que le deis la máxima difusión a esta aplicación como decía esto ahora mismo es algo que quiero ofreceros de forma gratuita y quiero que sirva al máximo de personas posible vuelvo de nuevo a advertiros que un niño debería ser siempre atendido por un pediatra que sé que esto hoy en día no es posible en muchos casos en algunas zonas del mundo porque no existe esa infraestructura sanitaria en otros casos porque ahora mismo está saturada por culpa del coronavirus pero esta situación pasará y sé que la situación económica que va a quedar después posiblemente no va a ser buena y que va a haber muchas familias que van a necesitar herramientas de coste muy bajo para poder atender adecuadamente a su hijo esto es un intento de conseguir eso sé que no es la solución ideal que la solución ideal siempre es la atención directa por el pediatra sé que habrá gente que lo critique pero también sé que la inacción y el no aportar nada es lo más cómodo y yo no quiero esa comodidad yo quiero hacer un esfuerzo en la situación en la que estamos para que de verdad pueda ofreceros todo lo que tengo a vuestra disposición un saludo y mi mayor deseo de que paséis esta situación lo mejor posible sé que es dura y que además aportéis todo lo que podáis para que los demás también lo hagan que cuando esto acabe estemos en una situación en la que hayamos madurado en la que este periodo de reflexión que todos estamos haciendo nos haya llevado a intentar mejorar como persona y mejorar como sociedad pongo mi granito de arena y os animo a que todos los que podáis hagáis también lo mismo ya que hay el máximo de difusión posible a todas las iniciativas que intenten apoyar a la gente